Me he preguntado hoy, ¿qué fue lo que ha pasado? ¿Por qué todo ha cambiado después de un resultado? Éramos felices, he soñado que vuelvas a ser como siempre No te dejaré caer, yo sé que pronto lo vas a vencer Cuenta conmigo, yo te apoyaré, cueste lo que cueste Procura no dejarme y de mí no separarte, procura sonreírme Desesperado, yo sigo esperando noche y día Olvídate de esa pesadilla y hazlo por ti misma Desesperado, devuelve su mirada y linda sonrisa Te lo ruego de rodillas, escucha, que cambió su vida por la mía No te perdonaré, que no la vuelvo a ver Alúmbrale la vida, no la quiero perder Éramos felices, he soñado que vuelvas a ser como siempre Procura no dejarme y de mí no separarte, procura sonreírme Desesperado, yo sigo esperando noche y día Olvídate de esa pesadilla y hazlo por ti misma Desesperado, devuelve su mirada y linda sonrisa Te lo ruego de rodillas, escucha, que cambió su vida por la mía Que tus ojitos me den una señal Porque sin ti yo estaré Desesperado Desesperado que ya no me mira Desesperado de esta pesadilla Desesperado Estoy desesperado Y yo bendito te lo pido Te cambio su vida por la mía